¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Que va! ¡Que buena, buena vuelta! ¡Claro! No, ¿a qué como haces si nos vengas tan rápido si les pones a mi? ¿Dónde voy a ir? ¡Dale un mejor por aquí! Mira que me ha sueldo esa bro No va a pillar la zona, una c*** ¡Aquí va! ¡Y cómo te lleve! ¡Aquí va! ¡No hay, leco de queأta! ¡No hay, leco de que le hagan! ¡Perfectuele! ¡Aquí va! ¡Claro! ¿Por qué? No, no, no. Es que se nos quitan la de vida, no lo use, usalo nada más cuando tenga fuerza. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Voy para allá Voy a echar a... Se van todos aquí Paso, paso de morir Paso, paso de morir Yo no puedo Voy, voy, voy No aguanta, nego Vale, vale Voy a agrupar Voy a agrupar ¿Por qué me tienen ganas? Para pegar a caer A ver, a ver si... A ver si... Vale Esa chorra, tío ¿Qué es eso? Vale Bajo para nosotros Dale 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 Ahora, ¿qué? Mira, toma ativa Toma ativa Ativa Tomalo No Qué bubana Aguanta... No están redimiendo No están redimiendo No, no No, no No, no No, no No, no No, no No ¡Suscríbete! 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 ¡Corre, corre! ¡Oh, qué joder! ¡No! Ha hecho el ataque raro, si hubiera sido un pesado de 100 metros ¡Ah! 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 ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué arte! ¡Habéis perdido la zona A! ¡Todo un token notado! ¡Siguen sabrosos! ¡Mmm! ¡Habéis perdido la zona B! ¡Vera! ¡Vera! ¡Qué buena rata! ¡Toma! ¡Chabón! ¡Qué buen gato! Y después lo deja el chapote ¡Pilla! ¡Le deja la tele ya! ¡Hombre! ¡Qué va! Si hay una foto de un gatito que mató a una rata más grande que él ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¿Cómo estás? Tipoteando... ¡Fue, fue, fue ya! ¡Que estaba muerto! ¡Otro me encanta! ¡No estamos flipando esta gente! ¡No estamos flipando! ¡Se escapa! ¡Que ha! ¡No estamos a otro lado de la zona! ¡Hajoso necesitamos! ¡No estamos a ¡No estamos a trabajar! ¡M ¡Ya! Ah, ha puesto una bomba, vale, me decía yo que hacía ahí. No me cago porque me van a matar a todos, vamos a perder nuevamente. Eres tú que estás tirando. Vamos a jugarla. Estamos superforsados. No, 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 no. ¡Balú! Va a venir su compañero, eh. Va a venir su compañero, eh. Dale, dale, dale. No, no. No, vaya, vaya, vaya. Tío, 8 ataques. Ven aquí, combate del... Para, ven. Tío, me tiran en humo. Dos contra uno y en humo. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? No, no, no. Me tira el otro Una lucha Hola boli Toma el JRP A él le gusta el que esté más chulo Y el que esté mejor Es que dice que el que tiene es exclusivo ¿Y el qué? Dice que el que tiene es exclusivo No, en los recambios En plan que no No se pueden ver Los recambios Un abrazo ¿Otro? ¿Otro es bastante? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Y el papel lo tiene él Tengo yo todo Tengo yo todo el que menos me uses Es por eso Es por eso Ahhhh El papel y el baltando Ellos colaboran Sí Tengo que cortar ya Tengo que sacar ¡Gracias! Gracias Zang